Momentos después de la llegada de nuestro Padre Jesús a la iglesia de Santa Justa y Rufina, comenzaba en la Plaza de las Salesas la tradicional cena del hambre, organizada por la Hermandad de la Resurrección para Manos Unidas. Comenzaba el acto con la lectura de un manifiesto bajo el lema Plántele cara al hambre, siembra. Momentos después de la lectura, los asistentes pudieron degustar pan con aceite y naranjas de la zona, amenizados por el grupo Amigos de la Música de Orihuela. Los donativos recibidos van a ser destinados de forma íntegra a proyectos realizados por Manos Unidas en dos poblaciones africanas para luchar contra la pobreza y el hambre. if you happen to read this Rose was born Child Actiris On the fifth day of the snow Be good or be gone Be good or be, be gone Your range was staggering Movement and timing Frame by frame It did unfold Be good or be gone Be good or be, be gone I read to you on Saturdays Museum has closed down Sell all your things At the end of the drive Be good or be gone Be good or be, be gone Or is wrong Be good or be, be gone Your room has distinguished Gracias.